de que el muy desgraciado me la aplicó, ahora anda muy risueño paseándose por la playa con mis... pues con mis cuates, los Menchaca. A lo mejor este tipo tiene razón, jefe. Mire, don Alejo, yo nada más le pido que se encuentre a Miguel Ángel. Por favor, no me lo involucre con los Menchaca, que eso sí son buena gente. Además, quiero decirle que también Emilianito anda con ellos. Pero usted está totalmente seguro de que él está allá con ellos. Usted vio a Miguel Ángel irse con los Menchaca a la playa. Chale. A ver, anda. Desembúchales. No, patrón, no. Chale. Órale. No, habla chaparro. O sea, de que... pues a mí como que se me afiguró, ¿verdad? Ver al Mike y a la Lupita subidos en una micro. Se le afiguró. ¿Una micro? Eso no es prueba suficiente. Vámonos. Estos prófugos del nopal solamente nos están quitando el tiempo. No me diga damita, Beto. ¿A qué les dijo? Ya, Chale, ya.